La playa de la Malagueta es una playa del distrito centro de la ciudad de Málaga, en Andalucía, España. Se trata de una playa urbana de arena oscura situada en el litoral oriental de la ciudad, entre el puerto de Málaga y la playa de la Caleta. Tiene unos 1.200 metros de longitud y unos 45 metros de anchura media. Es una playa popular y frecuentada debido a su céntrica situación en el barrio homónimo. Cuenta con toda clase de servicios. Algunos de ellos son cuartos de baño, duchas, áreas de juego infantil, hamacas y sombrillas, chiringuitos, autobuses para su llegada, etc. Además, en los meses de junio, julio y agosto, se lleva a cabo el cine de verano, en el cual se ponen películas y se puede acceder totalmente de forma gratuita. Es una playa muy espaciosa que se encuentra junto al dique de Levante del puerto de Málaga y que, tradicionalmente ha constituido el punto de encuentro donde los pescadores lugareños sacaban antiguamente el copo. En el año 2015 esta playa fue galardonada con bandera azul y es de las más visitadas por toda Málaga por su ubicación y fácil acceso. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos.